Hay un estudio realizado durante casi dos décadas en 43 países que pone de manifiesto que el 37% de las muertes por golpes de calor está relacionado con el cambio climático, yo creo que es un elemento más importantísimo para poner en valor las políticas medioambientales y por otro lado, independientemente de todo lo que cada uno de nosotros, muy especialmente las personas muy mayores, tienen que hacer para preservar su salud en estos tiempos, en estas épocas del año, es clave el papel de los ayuntamientos. Yo creo que hay muchos alcaldes que no valoran la importancia, no a nivel de estar a gusto por la calle, de disfrutar de un paseo por la ciudad o de no sufrirla, sino la importancia a nivel de la salud de los ciudadanos, sean turistas o autóctonos, de por ejemplo llenar las calles de fuentes públicas con agua potable, de poner toldos, de desarrollar labores en las que se garantice que haya árboles en las ciudades, habría que poner muchísimo más énfasis en ese tipo de políticas medioambientales y de protección de la salud.